Música Su atención, su atención por favor Las botanías aéreas anuncia la partida de su vuelo 3455 con destino a la ciudad de Córdoba a capital ¿Capital de qué? ¿De qué? ¿De qué? Ay, 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 ay Vueles como una condena que quiere volar Y cuando tú vuelas al salto no quieres volar Y te espero mucho bien, no quieres probar Como el amor que te ofrece no quiere crecer Por no querer volar Pues pronto los problemas se llamen a Dios Y así volaremos juntos a toda la pasión Y aparte de los problemas se nos confiere Digaremos que la luna sea la luz Papá, te haré volar otra vez No te imaginas lo que siento yo Estoy llegando hacia el amor Por por boletos de los problemas se nos confiere Cuando lleguemos hacia la estación Habremos llegado a tu corazón Tú y yo jugando al amor Y así volaremos que la luna sea la luz Y así volaremos juntos a toda la pasión De allá para atrás Y así volaremos que la luna sea la luz Y así volaremos que la luna sea la luz Y así volaremos que la luna sea la luz He hecho llegar hacia el amor, por favor, por eso te lo daré juntos, por favor Cuando lleguemos hacia la estación, habré llegado a tu corso Tú y yo, la aerolínea, la voz Dame, dame, dame calor, dame una noche de pasión Tú y yo entrando en tu cuerpo, y en este cielo eres un mar de pasión Dame, dame, dame calor, dame una noche de pasión Tú y yo, en este verano, los dos de la mar, no voy en dos A veras, palmas Dame, dame, dame calor, dame una noche de pasión Tú y yo entrando en tu cuerpo, y en este desierto eres un mar de pasión Dame, dame, dame calor, dame una noche de pasión Dame calor, no te detengas tú, me estoy echando No te imaginas lo que siento yo, estoy llegando hacia el amor Por favor, por eso te lo daré con todos los barros Cuando lleguemos hacia la estación, habré llegado a tu corazón Tú y yo, la aerolínea, la voz